¿Qué significa este stand en FEAGA para Pájara? Bien, nos encontramos aquí en el stand de Pájara, en el stand de FEAGA, donde tenemos la representación de todo el sector primario, el sector pesquero, el sector agrícola, el sector ganadero. Como bien saben, Pájara ha sido pionero en acercar ese sector primario al sector hostelero, con nuestras ferias que hemos montado, la feria del queso, la feria del bonito, y claro, con la pandemia en esta legislatura poco se ha podido hacer, pero ahora, gracias a Dios, vuelve FEAGA, vuelve con fuerza, y tenemos que acercar el sector primario para poderlo mantener en condiciones al sector turístico, que es nuestra empresa por hegemonía. De ahí que desde el Ayuntamiento de Pájara hemos estado trabajando y seguiremos trabajando en la misma línea de producto kilómetro cero, producto de primera calidad, para que nuestros cocineros, nuestros hosteleros, nuestros restauradores puedan ofrecer a nuestros clientes, a nuestros visitantes. ¿Qué pueden esperar los visitantes de FEAGA en los próximos días? Durante la feria tendremos diferentes talleres de cómo se hace el queso, lo parecido a lo que hemos hecho en las diferentes ferias que hemos hecho en Pájara, trasladándole a los visitantes, al público, cuáles eran las tradiciones, cómo se cultiva el tomate, cómo se hace el queso, cómo se trabaja en todo lo que es el sector pesquero, y lo que queremos es enseñar, trasladar a todos los visitantes de FEAGA el trabajo que de verdad cuesta llevarnos los productos con los que nos alimentamos todos los días a la mesa. ¿Qué medidas piensa tomar el gobierno de Fuerteventura para apoyar a los jóvenes agricultores y pescadores en la isla? Bien, con estas medidas que estamos tomando, porque al final las ayudas son ayudas puntuales, la mejor ayuda es como los servicios sociales que yo hablo, la mejor ayuda que se le hace al sector es buscarle mercado. ¿Qué significa? Hacerlo atractivo, hacer atractivo ese puesto de trabajo para que los que vienen detrás piensen en continuar el trabajo que están haciendo sus padres, que vienen de sus abuelos. Si nosotros somos capaces de mantener mercado, abrimos el abanico para que sea atractivo el seguir pescando, sea atractivo el seguir cultivando tomates, sea atractivo el seguir haciendo queso y guardando nuestro ganado y poder a la misma vez tener nosotros la comida. ¿Cómo se hace? Pues buscando mercado, que es lo que estamos haciendo, y aprovechando el sector turístico para buscar mercado y a la misma vez mantener también a los residenciales. Crear ilusión en los jóvenes para que continúe la trayectoria que vienen haciendo nuestros antepasados. ¿Qué iniciativas existen para promover la producción local de queso de cabra y oveja en Fuerteventura y reducir la dependencia de productos importados? Bien, para la competencia de los productos locales con los productos que vienen de fuera, pues el Cabildo acaba, por ejemplo, o mañana lleva a pleno una propuesta de aprobar unos 19 millones de euros. Por una parte ayuda a abaratar el agua, que se pagará lo que es el consumo, una parte es para lo que les costaría a los ganaderos bajar el dinero de lo que les costaría el consumo de agua, y por otra parte, ayudas directas al tema de la alimentación y todo lo demás para abaratar el producto final. ¿Eso qué conlleva? Que a pesar de ser un producto de calidad, que siempre la gente busca el producto nuestro porque es un producto de más calidad, no se suba excesivamente de precio y esté al alcance de cualquiera que quiera comprarlo y que pueda consumirlo. Que no sea solamente de un producto para privilegiados, sino que sea un producto para todo el majorero que quiera comprarlo. De ahí esas ayudas que están transmitiendo desde el Cabildo de Fuerteventura y desde los ayuntamientos para intentar equilibrar el precio y no se dispare. ¿Cuáles son sus planes para mejorar y modernizar la tecnología agrícola y los equipos de pesca en Fuerteventura? También tenemos planes de economía circular, con nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, con algunas empresas que están viniendo a aportar o a apostar por el sector primario con las nuevas tecnologías, con lo cual eso ayudará mucho a mantener el empleo, tanto el empleo de baja cualificación como de alta cualificación, que nos lleva a tener un municipio sostenible, un municipio verde y un municipio que va acorde con la realidad de Fuerteventura y con la realidad de Pájara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!